¡Hola! Buenas tardes, casi son las 8 de la mañana y ya estamos listos para irnos. Gracias por la linda oportunidad de que estemos aquí y de poder disfrutar de este campamento, señor. Y vámonos, ya vamos en camino, Dios guarda nuestra entrada. Bajamos un rato, bajamos un rato, y a estirarnos un roco. ¿Dónde vas? La esponja. No sabía. ¡Hola! No se espera y estoy emocionada. Estamos emocionados. Vente en la isla. por fin llegamos y vamos directo a nuestro cuarto camas compartidas y vamos a, llegamos primero, vamos hacia el primer, no, no es el primero, son los últimos Vamos hacia allá. ¿Hasta acá dijiste? ¿Sí? ¿Sí hay? Sí. Ya llegamos. Nunca más. Estamos aquí todos. Frida. Hola. Hola. La aconsejco a veces para mí. La aconsejame que yo no te quedo. Ya empezaron a llegar los demás. Cada quien está tomando su lugar. Están en cuartos grandes con varias camas para los varones. Y vean qué precioso aquí. Mira aquí vamos a hacerlo el sábado probablemente. ¿Veis? ¡Oh! Mira la aconsejame. Mira la aconsejame. ¡Oh! ¡Pues eso! Miren, esto nos ordenamos. Aquí, si ustedes se dan cuenta, hay varias jovencitas y varios jovencitos y el cuidado de ustedes depende de nosotros. Ya, vale. So I have to take out my lunch. Bye! Woo, hey! Hey! Chicos, allá adelante, ¿quién va a saber andar en canoas? Say hi Maria. Hi! ¡Oh no! ¡No choques! ¡No choques! ¡No vamos a chocar! Te va a caer si sigues sin la vez. Ok, dale de aquí. Vámonos para allá. Ok. Sorry. Espérate, espérate. ¿Ya? Vamos a darle a ver... Mira, ¿qué haces allá? ¿Yo, Michelle? ¡Hey! ¿Se salió a ella? ¡Oh, wait! Ok, vamos a darle una. So, ya se acabó al rato. Vamos a bañarnos y voy a cargar el teléfono porque ya se le está acabando la batería. Ya. O sea, me vio sacar a Alexica que está allá en el ancillo de la teleglésia. Anda bien contento, bien feliz. So, Frida's coming. Ok. So, let's go. So, let's go. Gracias.